Barrilete Cósmico, te abrazamos. Gracias Víctor Hugo. Lo queremos mucho Víctor Hugo, lo admiramos. Señor, tuve la suerte hoy, me lo crucé, así que le pude expresar mi solidaridad. Sí, sí, yo tenía temprano y lo vi. Este, pero... Gustavo, quiero escucharlo. Yo creo que esta semana ha sido una de las semanas realmente más preocupantes, no solamente para el periodismo de la República Argentina, sino donde ha quedado demasiado en claro cómo actúan ciertos sectores de la justicia, ciertos sectores de la política y ciertos sectores mediáticos en la Argentina en una forma de connivencia permanente que han quedado al descubierto y que esto, yo creo que desde la propia justicia, tiene que ser reparado de inmediato. Lo que se hizo en la casa de Víctor Hugo, este allanamiento, realmente no tiene calificativos, es un hecho que nadie tiene recuerdo en democracia, es un hecho sumamente peligroso, intimidatorio, porque aquí lo que han tratado es de meterle miedo a Víctor Hugo y a los que piensan diferente, diciéndole, nos podemos meter en tu casa, porque esa era la expresión que demostraba en su rostro, ese abogado que pertenece a un grupo periodístico, pero que en la casa de Víctor Hugo actuaba como un oficial de justicia, porque tenía más protagonismo esa persona que el oficial de justicia. Y la verdad que es un hecho muy peligroso. Durante todos estos años, desde ciertos sectores mediáticos y ciertos grupos de periodistas que han tratado, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, han tratado de conformar desde el año 2009 a la fecha un pensamiento único en el periodismo argentino. Si vos no pensabas como piensan ciertas vacas sagradas, entre comillas, del periodismo, los que no pensamos como ellos, que por suerte somos muchos... Estamos comprados. Somos muchos, exactamente. Si pensás libremente, si salís, te etiquetan, te compraron, te fuiste porque te compraron. Y gracias a Dios, en mi caso, que hice una opción de libertad en un momento de mi vida donde no me permitían más libertad en mi vocación, no de ahora, porque yo no hago periodismo desde hace dos o tres años, hace 30 años en Buenos Aires y desde los 16 años que hago periodismo en Concepción del Uruguay cuando empecé a trabajar, es decir, que tengo más de 30 años trabajando siempre en medios privados que me han contratado por lo que valgo, cuando yo opté por tener espacios de libertad es porque no me quise sumar al pensamiento único que tratan de disciplinar. Lo que han hecho esta semana con el allanamiento a la casa de Víctor Hugo es un hecho gravísimo. Saludo que los colegas de Fopea lo hayan señalado en estos términos y lamento que Fopea y la UDBA sean las únicas dos entidades que hayan salido a señalar esta gravedad institucional. Como también es peligroso lo de la justicia, lo que ha hecho el juez Claudio Bonadio esta semana. El juez federal Claudio Bonadio, hay que decirlo porque nadie se detiene a decir, porque todos dicen en forma realmente malintencionada, el gobierno apartó al juez de una causa. No señor, es una Cámara Federal, la misma Cámara Federal que llevó al vicepresidente Vudú a juicio oral y público. Es decir, que a mí me merece respeto esa Cámara Federal. Entonces, la Cámara Federal está señalando que hay un juez en la República Argentina que no da garantías a la defensa en juicio. Es gravísimo. Y que ha indicado y ha demostrado que ese juez es imparcial al momento de llevar adelante algunos procedimientos que no demuestran lo que debería hacer un juez. Parcial, perdón. Claro, no, estaba pensando que me equivoqué. Es parcial en lo que ha indicado justamente la Cámara Federal, ¿no? Que no da la defensa a las partes y que es parcial. Y además, ayer lo decía Néstor Espósito, que es un periodista de años en tribunales, que al despacho del juez Claudio Bonadio, que por otra parte me decía Néstor, que es un periodista de hace muchos años, que Bonadio es el juez que más nulidades nulidades ha tenido y cosechado en estos 20 años como juez federal. Es un dato a tener en cuenta. Sí. ¿No? Y decía Néstor que en tribunales lo conocen al despacho de Bonadio como la embajada, porque dice que en el despacho de Bonadio no se usan las leyes de la República Argentina. Entonces, la verdad que yo creo que cierto sector de la justicia en la Argentina debería, ahora que se inicia la feria judicial, recapacitar. No tienen que permitir, como ha ocurrido en estos últimos años en la Argentina, que la política se meta en tribunales. Le hace mal a la política en el medio de un proceso electoral en el que estamos para elegir presidente de la nación, no para elegir un delegado judicial en la Casa Rosada. Vamos a elegir presidente de la nación. Y los candidatos y los dirigentes de la política le tienen que pedir votos a la ciudadanía, no a un medio que los ampara en determinado momento, porque después le sueltan la mano. Después le sueltan la mano, porque habría que ir a preguntarle a varios de los candidatos en el 2011 a ver qué opinan hoy de lo que pasó en la elección del 2011 cuando sentían algún tipo de protección mediática y después le soltaron la mano. Así que la verdad que... Y hay otro hecho que yo el otro día cuando estaba viendo, queda muy al descubierto la acción que llevaron de intimidatoria y de violación incluso al departamento y a la intimidad de Víctor Hugo Morales, que cuando se sienten descubiertos, cuando las cámaras de C5N que estaban en directo y sienten, se van. Abandonan rápidamente el departamento de Víctor Hugo Morales, porque tenían previsto hacer una requisa en los dormitorios de la vivienda de Víctor Hugo Morales. Cuando empieza a salir a través de C5N, que estaba en vivo, y sienten que han sido descubiertos y que se está trascendiendo a todo el país el allanamiento en la casa de Víctor Hugo Morales, las imágenes ven cómo agarran la puerta, el ascensor, y se van porque quedan al descubierto. La verdad, es un hecho bochornoso, yo creo que yo no englobo a toda la justicia, porque así como hay una Cámara Federal que ha puesto racionalidad, hay jueces federales limpios, limpios absolutamente, que han puesto racionalidad en este año donde hemos visto lamentablemente mucho de irracionalidad judicial, de irracionalidad política y de irracionalidad mediática en algunos sectores. Así que yo hago un llamamiento a cierto sector del Poder Judicial a que vuelvan a impartir justicia y no política, porque ellos no están para eso. Muy bien. Gustavo Silvestre, dando una opinión. Y quiero agregar cortito lo de la publicidad. Quiero felicitar a la agencia publicitaria que hizo lo de por qué hiciste esto, si nosotros te dijimos tal cosa. Hay que venderle eso, o sea, decirle, vamos a hacer una publicidad donde diga, hace 70 años que no te creemos nada. Y que el otro diga, sí, cómo no, te lo compro. Es llamativo. Hace 70 años que no lo crees. Es llamativo. Bueno, vamos a ir con algo un poco más agradable, que tiene que ver con nuestro invitado y con su carrera. ¿Cómo lo ve TVR, cómo lo vemos nosotros a Gustavo Silvestre? Gustavo Silvestre por TVR.